Robo al Magisterio Un nuevo escándalo estalló la mañana de ayer al interior del Magisterio de Aguascalientes al percatarse sus integrantes que de manera inopinada les aplicaron un aumento de 258% en el descuento que vía nómina les realizan por concepto de gastos funerarios y es que originalmente los trabajadores de la educación contrataron este seguro a través del CENTE donde les juraron y perjuraron que les descontarían solo 99 pesos cantidad más que aceptable sin embargo todo fue un engaño pues sin decir agua va este pago se elevó a 354 pesos por quincena es decir 708 al mes grande fue su sorpresa al descubrir que este incremento fue solicitado de manera directa por Ramón García Albizu a la directora del IEA Lorena Martínez mediante un oficio turnado el 18 de julio de este año y por supuesto que ninguno de los maestros fueron avisados solo les comenzaron a rebajar la nueva cantidad directamente de su nómina por si fuera poco este descuento les fue aplicado a pesar de que como es por todos conocido Ramón García Albizu es un dirigente espurio al haber concluido en marzo pasado el periodo para el cual fue elegido y en los hechos sus acciones y su firma son nulas de pleno derecho por lo cual dicha petición no debió haber sido admitida por su socia y cómplice Lorena Martínez cumplimos en el mes de marzo los cuatro años de nuestra gestión sindical Por cierto, llama la atención que tras quedar al descubierto esta acción Ramón García Albizu y Lorena Martínez se reunieron ayer en horario laboral y en las instalaciones del Instituto de Educación dejando como evidencia una fotografía donde Lorena Martínez plasma sospechosamente logotipos y frases que más bien parecen propios de una campaña política y no de una reunión institucional Ramón García Albizu